de No Quiero Ser Normal, bloque musical. Bueno, hoy tenemos un invitado. No puedo ser normal yo. He intentado, he intentado muchas veces y no puedo. Y me parece que un poco tampoco querés. Un poco no quiero, puede ser, puede ser. Puede ser un poco de todo. Así que pega, pega con el programa. Bueno, estamos con Martín, Daniese. Daniese o Dagnese, no, Daniese. Se escribe Dagnese, se pronuncia Dagnese. Igual soy terremoto para todos. O terremoto. O terremoto, che pelotudo, che huevón. Pero terremoto es como lo que más me nombra. Bueno, Martín es violero y cantante de Angelito, tu abuela. Una banda, bueno, antes de presentarte te cuento cómo llego yo a Angelito, tu abuela. Y bueno, vos después metés data dura o corregís. Muy bien. Nada, escuchando un dinamio de publicidad en radio. Nada, me llama la atención Angelito, tu abuela. Mira, me pongo a escuchar lo primero, lo que me sorprendió, o sea, a mí me entran por el lado de la originalidad. Me pareció algo original. Una mezcla de cosas original. Y nada, me los pongo a escuchar en redes. Entonces, Angelito, tu abuela tiene dos producciones. Así es. Bueno, puede encontrar Spotify, bueno, en YouTube. Y bueno, tiene bastante actividad en vivo. Ustedes están desde 2018. Desde 2018 está... Yo estoy de antes. Suena así antes. Pero estamos con la banda desde el 18. Antes éramos una cosa... Quizás... Ahí estoy mejor, ¿no? Estaba hablando como muy cómodo, tirado para atrás. Antes éramos como más punk. Teníamos una banda que hacíamos... No sé. ¿Qué hacíamos? Cosa rara. Angelito, tu abuela fue la idea del sueño. De decir, bueno, en algún momento pude organizar mi vida. Laburé toda mi vida desde muy, muy, muy niño. Y pude cumplir el sueño cuando me organicé mi vida ya de viejo ahora. Y armé a Angelito, tu abuela. Y fue eso. Fue una confluencia entre el punk de los Sex Pistols que me voló la cabeza de adolescente. De Motley Crue. De las bandas hardcore que me comaron durante todos los 90. Toda esa mezcla sin tener que ir sobre una receta. Nos escuchan algunos y nos dicen que son una banda punk. Nos escuchan otros y nos dicen que somos una banda heavy. Nos escuchan otros y dicen que somos unos pelotudos. Pero en general somos una banda que hace exactamente lo que siente. Y eso que siente, en un momento entro enojado al estudio y hacemos una canción punk. Y otro día metemos una balada porque nos rompieron el corazón. Medio metálica, si se quiere, pero hacia ese lado. Y otro día estamos exquisitos y nos ponemos con las tres guitarras a armonizar. Y hacemos un complejo punteo de tres guitarras. Y eso somos. Somos una banda que hace exactamente eso. Que no tiene... Y dicen, no, loco, nosotros si queremos triunfar en la vida deberíamos... No sé si vamos a triunfar en la vida. Lo que sí sabemos es que esto que hacemos es exactamente lo que queremos hacer y exactamente lo que nos gusta. Que todavía, fuera de ahí te contaba, todavía no hemos logrado tener un disco que nos represente lo que somos en vivo. Tenemos una potencia en vivo que no hemos logrado en discos. Y ahora estamos tratando de lograr eso. De lograr que esa potencia del vivo se traslade a los discos, que es lo más difícil. Se te enfría todo. Cuando vas a la métrica y con el click en la cabeza y qué sé yo, todo se transforma en una bosta plástica. Entonces ahora estamos dedicando muchas horas a estar en el estudio y estar. Y tomar algo y estar charlando y en un momento uno dice, loco, esta va. Y ahí arranca todo y se arma un... Y terminamos a las tres de la mañana grabando el solo y después esa canción es grandiosa para nosotros. Claro, sí. Yo insisto en que no hay una música grandiosa. Hay una música grandiosa para alguien. Entonces me parece que si nosotros, uno de cada 100.000 personas nos escucha, es un montón de gente a la que le damos un ratito de algo. O de bronca, o de felicidad, o de alegría, o de lo que nosotros somos. Entonces está muy bien. No queremos ser la banda que escuchen todos. Queremos ser la banda que ese tipo que nos escuche le mueva la sangre. Sí, sí, sí. Yo ya te digo, por la impresión, la primera impresión que tuve de ustedes y después, bueno, ya escuchando los Larga Duración, pude, digamos, ver eso, ¿no? O sea, como una conjunción hecha en forma muy original. Porque, a ver, mi primera reacción fue, sí, mezclan punk con heavy y rock, pero personalmente de la forma en que lo hacen ustedes, qué sé yo, siempre hubo bandas que mezclaron esos dos estilos, Discharge o los principios de Metallica, a lo mejor que, en general, al principio del Thrash Metal, que mezclaban bastante punk. Que tenía mucho de eso. Pero usted tiene como un lado rockero. No sé si es influencia, pero bueno, la renga, el riff. Me parece que nosotros somos una banda de heavy metal que tuvo una adolescencia en los Rolling Stones. Entonces, eso nos dio a nosotros que me parece que le pasó algo parecido a ACDC. ACDC es una banda pesada de rock and roll que tiene muchos de esos acordes y de esas jugadas a lo que es Richard. Me parece que nosotros tenemos algo de eso. Algunos nacieron directamente y el primer disco que escucharon fue para ese lado. Yo escuché mucho los Rolling Stones de Pibe y me parece que esa mezcla, eso, con Kiss y con Metallica y con Pantera, hizo todo esto que de repente en el medio de un quilombo de una guitarra que viene punteando a 400.000 beats por segundo, tira un acorde. ¿Qué pasó acá? Eso pasó, eso pasó que me acordé de mis 14 años. Y le damos permiso. Me parece que lo que somos es una banda que no está desesperada por ser. Entonces, eso nos permite que si eso nos emociona, es válido. Sí, tenemos como una conciencia de que tiene que ser un show medianamente homogéneo, que no puede venir la señora a escuchar 10 baladas y el otro a escuchar, digamos, que tiene que haber una cosa con un sentido. Pero que es el sentido ese que nosotros tenemos, que es esa mezcla. Nosotros somos muy punk y somos muy metaleros y somos muy Rolling Stone. Y eso somos. Claro, sí, sí, sí. Sí, le cuento también a la gente que nos está escuchando, la formación de Angelito de tu Abuela es un quinteto. Va a ser rítmica, bata abajo y tres violas. El tema de las tres violas, son tres violeros líder, se van intercalando, o hay alguno, este es el más líder, este es el más rítmico, o cómo les pinta, eso, cómo lo... Nosotros creemos... Mirá, hay algo que yo siempre te lo cuento. Yo veo... Yo tuve la suerte de conocer China y entrar a una fábrica en China y ver que para un chino en una fábrica es tan importante el que está barriendo como el tipo que está dirigiendo la máquina con la última tecnología. Que los dos son necesarios, que si no se barrio o no se usa la máquina, eso no funciona. Exacto. Nosotros creemos que son tres violas líderes. Cada uno es lo que hace. Todos igualmente en algún momento de las canciones o del color que necesitamos darle a esa canción, punteamos. Si tenemos que decir quién es el mejor de todos, es Juan Pablo Klimberg. Es un traba que un señor que nosotros contratamos hace mucho. Esa es una joda con él. Es un tipo que nosotros reivindicamos absolutamente por el tiempo que le ha dedicado a eso, al estudio del instrumento, a la capacidad para dedicarle cosas que yo no puedo hacer. Yo a la décima novena vez que practico la escala tiro toda la concha de la luna y me pongo a armar una canción. Bueno, estos tipos son estos tipos más cerebrito que pueden bancarse mil millones de horas haciendo una escala hasta que la perfección llegue a sus dedos y vos lo escuchás y escuchás eso, escuchás una perfección. Entonces, claro, cuando hay que meter el punteo, nadie duda que lo tiene que hacer Klimberg. Después, sucede que hay colores en una canción. Estoy diciendo mucho esa estupidez de los colores, pero me sintetiza. No, 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 pero se entiende. Nosotros, por momentos, el punteo tiene que ir a 10.000 y por momentos tiene que meter una pentatónica más bluseada y eso se mezcla con el otro que viene a lo Van Halen desde otro lado y eso une y hace eso. Vos escuchás un punteo de Angelito que dura cuatro compases nada más y hay tres guitarras interviniendo en ese punteo. Difícilmente empiece y termine el punteo. Siempre vas viendo que aparece una guitarra y la escuchás más aguda y no sabés qué es y es porque es por ahí un Ibanez Prestige, un Ibanez con un Peeby y después con un Triple Rectifier, por decir, un amplificador más metalero. Y después aparece en el segundo compás una Les Paul gordita con un 58 y un Marshall. Y me parece que eso hace a la sorpresa de ese punteo que más allá de solo lo melódico que ya es interesante, la composición melódica del punteo, los colores que va teniendo mientras recorre el punteo va cambiando y no aburre. A mí me pasa eso. Yo si el punteo se hace largo me aburro o si el color del punteo es el mismo me aburro. Me aburro mucho. Pero me parece que ese juego que hemos logrado nos da alguna personalidad. Somos una banda de tres guitarristas que en algún momento inclusive pensamos en ser cuatro. Ah, mirá. Y incorporar un guitarrista que aparezca en determinados momentos que tenga una cualidad muy distinta inclusive a nosotros tres. Nosotros cada uno tiene su color, su estilo y su forma. Me parece que ese juego está bien. Y sin embargo, no somos una banda para músicos. No somos una banda... Hay bandas muy buenas que yo suelo ir a ver y artistas muy buenos que suelo ir a ver que son músicos para músicos. Son músicos para ver el elitismo, la perfección. Y decir, qué maravilla esto. Pero que la canción en sí a mí no me tracciona la sangre, pero voy a verlo porque realmente se puede creer lo que el tipo hace con la canción. Claro, la parte técnica es lo que quizás te llama la canción. Y nosotros no somos eso. Nosotros no somos. Jugamos... No, pero tienen bastante técnica ustedes. Con todos los coleros y con la técnica. Pero somos una banda donde yo quiero que la canción te patee la cabeza. Y si no te patee... Nosotros... Cuando hacemos un disco, por ejemplo, ahora vamos a sacar un disco que creo que va a ser de nueve canciones o de once. Grabamos diecinueve para elegir esas. Entonces empezamos a hacer... Y está buñeve. Pero si algo hizo que no me patee la cabeza, no está lista. Claro, quizás lo dejás a un costado y después lo siguen laburando. Ahí en algún momento aparecerá y lo retomeremos. Por ejemplo, ahora escribimos una canción. Yo me gusta correr picadas y andar en autos de carrera. Preparar coches y correr entre las animaladas que hago. Entonces hice una canción medio pistera. Vamos a dar unas vueltas y correr con el auto. Acelerar a lo papo. Muy papo era el tema. Muy, muy papo. Muy riff. Y cuando lo terminamos de hacer, era una pelotudez la canción. La verdad que estaba muy bueno armónicamente. Estaba muy bueno todo. Pero solo papo podía hacer mi pequeño auto rojo. El auto rojo, la canción de papo. Sí, sí. Que es buenísima. Y sale el de bien. Entonces agarramos esa canción y nos sentamos con tres acústicas a jugar con eso. Hicimos una balada con eso. Y ahora tiene un sentido y nos voló la cabeza. Mirá vos. Entonces esos juegos son los que nos caracterizan. Jugar hasta que la canción me vuele la cabeza. Y si no, se guardará ahí. Y tengo, por suerte, tengo pocas virtudes. Una de mis virtudes es la capacidad de hacer mil millones de canciones todos los días. Si vamos a hacer un disco día por medio o todos los días, puedo traer una o dos canciones terminadas con acordes, escritas, letras, tribillo, todos los arreglos. ¿Compones vos o componen de forma grupal? Compongo en general yo, pero tengo buenos arregladores. O sea, una cosa es la composición y decir, bueno, agarro la criolla y a lo bruto armo una canción y tengo los arreglos y sé que esta es la forma armónica. Tenemos un grupo de WhatsApp. Tenemos dos grupos. Uno que es la banda, donde aviso las fechas, hicimos esto, nos contactaron acá, qué sé yo, paso información. Y otro que es composiciones, donde yo me levanto a las cuatro de la mañana a hacer pis y de paso se me ocurre una canción y la grabo así como estoy. Porque tengo una teoría que me ha funcionado en la vida de que mañana a la mañana me voy a acordar que estaba buena y nada más. No me voy a acordar ni una sola armonía. Entonces así hay cosas que algún día mostraré de canciones grabadas a las cuatro de la mañana. Ahí te pintó la musa y... Pero apareció. Y ya se sabe que es así, que esa es la armonía, que ese es el acorde, está el tono. Tengo guitarras por todos lados en mi casa donde la agarro y con la guitarra desenchufada tiro por lo menos los acordes y la armo. Y después sobre eso trabajan unos monstruos. Sobre eso trabaja Juan Pablo Klimbers, sobre eso trabaja César, el colombiano, sobre eso trabaja Ray Fernández, que es un baterista que... Nada, yo me sentaría a escucharlo tocar la batería durante horas, nada más que eso. Si mete los arreglos... Le mete un doble bombo que... Ahora estamos tratando de que se note en el disco, pero si vos estás en el estudio cuando él mete esa batería, todo el mundo se calla a llorar a mirarlo, porque no se puede creer. Bueno, eso... Eso es lo que después pasa con una canción que está tarareada a las 3 de la mañana, dormido, y después lo agarran estos monstruos. Tengo la suerte de haber podido armar una banda de monstruos. Claro, sí, sí, sí. Y eso, la verdad que me hace bien. Después hemos tenido arregladores muy interesantes, Julian Barrett, de Aspera y de bandas como Tarria y como Barrett, muy impresionantes. Entonces, él nos ha ayudado como arreglador en algunas cosas. A Emiliano Bartolucci, que también nos ha ayudado. De hecho, en esta canción medio riff, él trabajó conmigo. Hemos tenido la suerte. A mí me gustan esas usinas creativas. Nos juntamos 10 tipos e inventamos cosas. Claro, sí, sí, sí. No en el personalismo de esta canción es mía, se hace solamente lo que yo creo y nada más, sino que todo es válido. Entonces, en los arreglos hay una libertad absoluta. O sea, soy muy calentón igual. Después, ese arreglo no va y no va. Pero sí me gusta esa usina creativa donde todos empezamos a tirar ideas, a tirar cosas y crear. Y yo salgo. Mirá cómo será que hay días que yo termino de componer una canción con toda la banda en el estudio o de grabarla a las 2 de la mañana y son las 7 de la mañana y yo lo estoy escuchando por vigésima, no sé, 200 veces, otra vez y otra vez y otra vez porque estoy emocionado de lo que me gusta de esa canción. Esas canciones pasan a un disco y las que no logran eso no pasan a un disco. Claro, sí, sí. Eso somos. Y hablando del disco, más o menos, ¿cuándo planean tenerlo listo? Sé que están laburando un montón en el tema de ese. No sé en qué etapa están, si en plena producción, en preproducción. Nosotros ya lo terminamos de grabar. Falta grabar mis voces porque soy bruto, porque tengo todas las voces grabadas ya con un 58 derecho como si lo grabara acá, así, y me encanta. Y vienen los técnicos especialistas en la NASA que me dicen eso no se graba así. Me ponen un micrófono, un Sennheiser, y me dicen, loco, esto hay que ordenarlo más. Yo soy medio papo. Papo dice, en cuenta la anécdota, él llegaba al estudio, hacía una pasada de las voces y el resto laburen. No me rompan los huevos. No te voy a hacer 42 tomas de eso. Yo tengo un poco de esa brutalidad. No por genio, sino por bruto. No, porque a lo mejor querés lo espontáneo también. Muchas veces me gusta la espontánea con algún error, más, me ha pasado, hemos tenido algunas discusiones en la banda, que ahora, por suerte, subsanaron, después de darle un tiro en la pierna a uno de ellos, que era que, a ver, hacete el punteo. Y hacía un punteo y se me caían las lágrimas. Y después el tipo se lo llevaba a la casa y lo hacía mejor, sentado en su casa, porque lo practicaba. Y a mí no me pasaba nada con ese otro punteo. Yo quiero ese. Exacto. Sí, sí, sí. Pero acá, fíjate que esta nota no está, no se siente, no importa. Porque si no creemos en el margen de error humano, hacemos música de computadora, ahora están jodiendo con la realidad artificial. Sí, yo puedo darle todas las cosas que suele decir Mick Jagger y me van a escribir una letra como las de Mick Jagger. Pero Mick Jagger estaba fifándose a la mujer más linda del mundo cuando escribió Angie. Eso no es reemplazable por una computadora. Estaba pasando algo por lo cual dijo eso. Podés decir eso sin que te haya pasado nada y eso se nota. No puede haber un gran compositor que no le haya pasado nada. No necesariamente lo que te pasó tiene que ser una tragedia. Fue un error de algunos años donde los buenos artistas estaban locos o les habían pasado tragedias como Charlie Parker que se murió a los 33 años y ya se le había muerto la hija, le había pasado de todo, redrogado. No hace falta. Pero te tienen que haber pasado cosas. y esas cosas se van a trasladar aun cuando decís hola baby que linda que sos en ese hola baby hay una pronunciación que es distinta si te pasaron cosas a si sos un pelotudo. Exacto. Entonces me parece que que nosotros yo trato por lo menos con muchas discusiones a veces con los músicos muy profesionales y con los técnicos muy profesionales de dejame esa toma. No, pero dejame esa toma. Es la sangre porque si no estamos en el horno porque si no dejemos que las máquinas compongan por nosotros. porque una melodía rápida lo dijo alguna vez que Richard una melodía rápida yo te escribo la escala y empiezo a acelerar la computadora y en un momento va a estar a una velocidad increíble y ¿qué hay que hay de emoción en eso solamente en la velocidad? Si la velocidad no tiene una pausita donde estira y donde el tipo puso lo que le está pasando en el corazón es una porquería. Totalmente. Pura técnica. Por lo menos no para mí no para lo que a mí me gusta. No, sí, sí, sí. Y ustedes dentro de poco se están presentando en vivo. ¿En octubre era? En octubre el 21 de octubre justo el día antes de que el neonazi Javier Mele gane las elecciones. No, no va a ganar no me lo digas buenas noches ¿cómo te va? Ojalá no gane Nadia Cloury no sean pelotudos ni no lo voten Por favor la semana pasada me saqué un día antes de que el neonazi esté ahí peleando las elecciones tocamos con mucha suerte para mí es un honor tocar y abrir el show del Tano Marchelo que para mí es un referente en muchos sentidos un tipo que puede tocar bien la viola y hacer un buen asado las dos cosas y las dos cosas están buenas y eso es en el Roxy y va a ser la presentación nuestra ahí vamos a presentar este material nuevo que es el disco nuevo que es un poco más rock and rollero más rengoso más la renga si se quiere más papo una mezcla de todo eso con algún tonito punk que siempre nos ha caracterizado porque vivo así porque así es mi vida claro sí 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 eso ustedes tienen una página de Instagram como para que la gente vea las fechas tenemos un Instagram horrible porque hago cosas yo horribles y nunca conseguimos alguien que haga las cosas bien pero tenemos un Instagram donde yo voy publicando las fechas y vamos diciendo lo que hacemos y qué sé yo y sí ahí pusimos la fecha creo que las entradas ya están a la venta inclusive yo no sé ni dónde pero es en algún de estos pero perdón el Instagram que tengo yo es Angelito tu abuela rock ese es el Instagram Angelito tu abuela rock eso eso somos nosotros y la fecha es el 21 21 de octubre 19 horas en The Roxy en The Roxy en The Roxy está buenísimo avisémosle a la gente que es un lugar divino está lindo perfecto bueno yo fui a comprar algo para vos por eso tardé una cerveza que me está haciendo muy bien al corazón compré unas papistas también pero vamos a esperar para después yo quiero primero agradecerte la buena onda le digo siempre a Enrique lo mismo yo soy actriz y humorista pero tengo muy buena onda con los músicos porque tienen para mí eso es una cuestión personal para mí tienen yo repito soy actriz y tienen otra onda ¿por qué? para mí porque para mí trasciende la música no hay tanto narcisismo como en el actor si bien conocí de andas conocidas y vi cosas adentro yo era muy amiga de Ale Sokol de las pelotas fui muy amiga de él y vi cosas lo voy a decir directamente me chupó un huevo porque se lo dije en la cara a Da Funjo con un carácter de mierda tratándolo mal a Ale no, nunca mal a un técnico nunca mal a Ale Sokol un divino el loco Sokol y lo trataba muy mal Da Funjo que es un músico hay mala onda pero digo en general hay un perfil más bajo a mí me doy la sensación a veces se entiende que en la tensión de un momento uno pueda y después se acerca y le das un beso y le decís Sí, baja un cambio ya está sí, claro, obvio no, se ve la tensión la adrenalina del antes del durante y del después es lógico tema adicciones no me voy a meter porque es un problema y no es una solución bueno, pero a ver te quiero decir yo consumo cannabis yo consumo cannabis y no es adictivo el cannabis consumo flores por supuesto porque me hace bien en la salud inclusive y porque tengo hago una terapia canábica hace 7 años tuve cáncer y el cannabis me sacó la morfina o sea estoy hablando de algo de salud a ver no justifico la adicción pero no soy nadie para juzgarla porque yo no sé si mañana voy a estar yo tengo un debate raro con la yo otra vez puse un post y me putearon de todos lados y está bien que me pute porque yo puse que el alcoholismo era una forma de felicidad un post es un placer yo creo que nosotros venimos de una escuela vieja en la que vos hasta esta edad estudiabas hasta esta edad trabajabas después te jubilabas y venían los años de disfrute con una jubilación de 500 pesos en una casa que con suerte si era tuya y si no en un chaperia yo no creo en esa vida yo quiero tratar de vivir lo más posible y lo más disfrute posible es verdad es verdad que a veces el hígado me dice loco para un cacho y estoy tratando por ejemplo de no tomar en la semana pero pero hay determinadas cosas que ayudan a un ratito de felicidad y está bien y si después nos vamos a la mierda es un problema mira yo creo que todos los placeres y en esto me permito meterme porque tuve cáncer y que los placeres se dan en vida la vida son momentos esto es una pequeña película y el 90% de las enfermedades tienen un origen psicológico el cáncer cada cáncer tiene una etimología psicológica por eso hay psico-oncólogos hay mucha ignorancia de la gente no está bueno que chupes mucho porque el hígado se te hace mierda y la podés pasar mal con tratamientos etcétera te podés morir pero a ver un poco de alcohol por día un faso por día una carne por día a ver no te garantiza yo conocí gente yo conocí gente o por una moral no no pero yo te quiero dar este ejemplo yo conocí gente que se cuidaba con la quemida que no tenía más alcohol que nunca fumó te hablo de cigarrillo y se murió de cáncer de pulmón y se murió de cáncer ni hablar el destino como dicen los musulmanes yo sacaba de cada religión algo el destino está escrito en la frente por eso no la podemos ver hay que disfrutar esto esto es el momento el momento absoluto yo a veces si hago apología a algunas cosas pero mi debate en realidad es más que eso por ejemplo yo ahora hice un viaje tengo un hijo de 17 años famoso lloraría mientras digo lo hermoso que es si te entiendo tengo una hija de la misma edad sanísimo 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 y hermoso por suerte mucho mejor persona que yo se está por recibir en el nacional buenos aires nos mejoran nos mejoran nos mejoran siempre los hijos nos enseñan totalmente y me lo llevé a hora de viaje nos fuimos tuve la suerte de viajar a Nueva York que lindo y nos fuimos al Tendral Park y compré un porro y nos fumamos su primer porro juntos ajá está bien todos mis amigos inclusive músicos fumancheros me criticaron estás drogando no 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 le estoy mostrando que podemos fumarnos un fazo y reírnos un rato pero que cuando estás fumado no cruzas la calle corriendo haciéndote el vivo porque te piso un camión y que no es lo mismo esto que tomar una pastilla que no sabés quién carajo la hizo y qué tuburio de dónde y saber qué meterse en el cuerpo es un fazo nos reímos un rato y te vas a tu casa yo no lo voy a contar para no exponer a mi hija que está viniendo entiendo lo que es el sentimiento de un hijo porque uno se puede separar de un marido se puede separar de una pareja pero de un hijo y es un amor solamente el que lo tiene puede entender el amor vos te sacás de tu boca para mí lo mejor que me pasó en la vida fue ser mamá ni hablar pero yo a mi hija sí también primero hablo todo y prefiero que yo darle lo que sé que es bueno y no que se meta cualquier cosa en el cuerpo y que esté sola en la calle está en mi casa entonces cuidarlos y que no salgan a mí me enseñaron así el permitir para darles libertad el permitir no el negar para que salgan a buscar la no discusión mira todas las del pañuelo celeste son madres de pibas que hicieron un aborto o se hicieron un aborto entonces yo estoy diciendo demos los debates que tenemos que dar banquémonos la charla sexual con nuestros hijos banquémonos la charla sobre droga y tampoco defendamos perdón lo que voy a decir yo me debo de toda la vida en una familia que no se drogó nadie soy el único que se droga yo también soy la bonita que fumamos paso y se lo conté a mi mamá a mi papá y a mi hermano en el mismo momento y a mí me hace bien mi papá no lo entendió mi mamá y mi hermano sí bueno cada uno hace lo que puede yo a lo que voy es antes de mirar el ojo en la paja ajena miremos el nuestro antes de juzgar miremos que hacemos nosotros y para mí es lo mejor lo mejor es ponerse en el lugar del otro uno dos no creernos esto de la moral de los padres de la época antigua que la agarcaban a tu mamá o a mi mamá la agarcaban pero no era el comerciante el tipo el doctor era el doctor el doctor es moralista porque es doctor no no una cosa es la moral otra cosa es el oficio tenemos dos minutos para cerrar el programa quiero saber si pasaste el tema de él porque yo me fui a buscar la cerveza no 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 pasamos hay un tiempito para pasarlo pasamos para finalizar el tema para irnos con el tema yo quiero agradecer Angelito yo les agradezco a ustedes principalmente el espacio Angelito tu abuela rock en instagram fecha 21 de octubre de rock si estamos bien así es perfecto con el Tano Marcelo y Angelito tu abuela fue un placer tenerte sos un tipo muy copado ahora fuera del aire esto le odia a los oyentes esto de fuera del aire vamos a seguir charlando porque ya viene otro programa que nos sucede y los chicos ya me miran con cara de orto gracias Enrique por bancarte la parada gracias por hacer tu segmento tan lindo tan ameno yo se la estuve mirando la bancó parada todo el programa pero me hubieses avisado me mandas un whatsapp y voy corriendo sabés cuando se le pasa lo que tengo que aprovechar yo papu bueno gracias por estar en No Quiero Son Normal viernes que viene 21 horas en punto cero pasamos el tema decilo vos el tema de ellos de Angelito tu abuela desde mucho antes de vos se llama el tema no sé si es una indirecta o no pero yo me quedo con eso muy buen tema muy buen tema digo una cosa sobre el tema cortita no habla desde mucho antes que vos lo que dice el tema es yo ya venía roto antes que vos no tenés culpa de nada yo ya venía roto de antes bien la aclaración tranqui te quiero mucho y muy bien contado y yo espero que a mí me rompan el orto este fin de semana buenas noches hasta el viernes que viene hasta el viernes cabalgando ¡Suscríbete!